La tranquilidad y el orden público en Urrao se vieron afectadas durante el último trimestre del año. Solo en el mes de noviembre fueron asesinadas cuatro personas. Los hechos no tendrían relación. Sin embargo, esta cifra de homicidios afecta la percepción de seguridad y deja en zozobra varios sectores urbanos y rurales de la localidad. En la vereda La Encarnación se presentó una de las primeras víctimas. Posterior a este hecho, fue asesinado un joven en el sector de Buenos Aires en la vía La Variante. En zona rural fue encontrado el cuerpo de un habitante de la vereda La Lucía, quien presentaba múltiples heridas por arma blanca. En otro de los barrios periféricos de la localidad murió un indígena también de manera violenta.